Este no contestó Fueron como diez mensajes de testigos a mi almohada De los cuales ninguno respondió Y yo lo único que quiero es que lo mires a la cara Y que de una vez te llenes de valor Que me digas que me quieres, que lo odias, que me extrañas Que como yo nadie te hace el amor Y cuéntame de cuál es mi nombre Y dime que escuche en tu corazón Y cuéntale a él que ha sido un gran hombre Del cual tú mataste toda su ilusión Y cuéntale a él por quién lloras en las noches Que de quién es ese coche que tú la despedió Y cuéntale a él para que nunca seas hombre Que llevas a todo el nombre del hombre que te esco Dime cuántas veces tú jugaste al amor Dime cuántas veces yo pagué por miedo Díselo a él, díselo a él Dile que mis sueños están en tu piel Tú díselo a él, tú díselo a él Y cuéntale a él que ha sido un gran hombre De cuál tú mataste toda su ilusión Y cuéntale a él por quién lloras en las noches Y de quién es ese coche que tú la despedió Y cuéntale a él para que nunca seas hombre Que llevas a todo el nombre del hombre que te esco Llénate de valor y dime en cara a mi amor Que yo no soy tu hombre Que yo te hago sudar, que yo te hago volar Cuando piensas mi nombre Soy la talla de amor que cubre tu corazón Tú solo el nombre, que yo te voy a buscar Te voy a enamorar como ser un hombre Dile que no eres feliz Estando con él Dile que lloras en su cama Estando con él Como yo y hay tercer amor Estando con él Estando con él Y cuéntale a él Cuál es mi nombre Y dile que escuche en tu corazón Y cuéntale a él Para que nunca seas hombre Que llevas a todo el nombre del hombre que te esco Y cuéntale a él Cuál es mi nombre Y dile que escuche en tu corazón Y cuéntale a él Que ha sido un gran hombre Del cual...